¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Chicos, hoy estamos en un unboxing y review de estos plumones. Son de la marca Crayola Alternative. Así que pues nada chicos, comencemos con este review y este unboxing. Vemos que son plumones metálicos. El empaque pues está muy bonito. Hasta alusión a que pues los plumones son metálicos. Vemos que son ocho piezas. Dice punta fina, trazo uniforme. Aquí Crayola Alternative. Aquí pues hace alusión a que este producto pues es metálico. Vemos que en la parte de atrás tiene especificaciones. Siempre hay una alternativa. Y aquí no traspasa el papel. Efectos metálicos y trazos uniformes. Aquí pues la información del producto. Y aquí un bosquejo de cómo son los plumones. Vamos a pasar a abrirlo, ¿no chicos? Que se abre por aquí. Voy a tratar de no romper el paquete. Muy bien. Vemos que vienen muy protegidos en este como acetato. Eso me gustó muchísimo. Que vienen como protegidos. Vamos a dejar esto a un lado. Y aquí están los ocho plumones. Obviamente metálicos. Vamos a analizar uno. Muy bien. Vemos que su serigrafiado dice Crayola. Su típico diseño. Más el nombre. En este caso sería el plata. Por acá está el azul metálico. El verde metálico. El dorado. El rosa metálico. Rojo metálico. Cobre. Y negro metálico. Que se me hizo el más curioso de todos. Porque es negro metálico. Metálico. Y como que nunca había escuchado eso. Es como un color negro. Pero con brillitos. Para que no se confundan. Ahorita los voy a probar para que salgan de dudas. ¿Qué les parece si vemos su desempeño en el papel? En un papel pues normal. En una hoja pues normal. Básica. Como la que todos tenemos en casa. Vamos a sacarlos. Algo que no mostré fue su punta. Vemos que su punta es así. Es una punta delgada. De trazo delgado. Vamos a probar los plumones. Vamos a hacer un cuadrito. Un color muy raro. Te los voy a mostrar. Vemos que se ve metálico. Pero es un color muy raro. Me encantó de hecho. Muchos pensarían que es como el plateado. Pero no. Realmente es negro. Pero con muchos brillitos. Y si se ve metálico. Hasta eso. Vamos a probar los siguientes. Este es el rojo metálico. Vamos a ver cómo se ve. Igual se ve muy bonito. Sigue el rojo metálico. El cobre. Esta está muy bonita. Se sienten muy jugositos. Y se deslizan súper bien en el papel. Hasta eso. Sigue el azul. Por acá está el plateado. Que es uno de los más normales. Si se puede decir así. El dorado. Este se ve muy bien. Tiene mucho pigmento. Mucha tinta. Y por último el verde. Este se ve muy bonito. Me recuerda mucho al verde aqua. Así se ven los ocho tonos en el papel. Se ven realmente metálicos y escarchados. Lo que me encanta. Este producto a mí en lo personal. Me gusta mucho como para hacer portadas. Hacer decoraciones en la escuela. Hacer cartulinas. Decorar apuntes. Ese tipo de cosas escolares. De hecho me encantan. Creo que este tipo de plumones. Los voy a implementar en mi escuela. En mi día a día. Pero pues nada. Vamos a ver ahora a los precios. Bueno. Estos plumones me costaron a mí. En lo personal. 120 pesos mexicanos. Los vi en un Walmart. Estaban a mitad de precio. Bueno. Creo que tenía un 10% de descuento. O algo así. Pero en lo personal me costaron. 120 pesos mexicanos. Saben que el precio puede variar mucho de zona. País o estado. O ciudad donde tú los consigas. Pues el precio nunca va a ser igual. Estos plumones están disponibles. En cualquier tienda departamental. O papelería grande. Porque también en papelerías. O tiendas de arte. Los he llegado a ver en mi misma ciudad. Creo que hay una presentación. De estos plumones. Que tiene como 12 plumones. No sé. Estaré buscando. Si hay una presentación más alta que esta. Con más plumones. Y pues saben que les estaré haciendo un videito. Aquí en el canal. Es un producto que yo recomiendo. Tiene muy buena calidad. Creo que los productos Crayola. Son de muy buena calidad. Hasta eso. La gran mayoría. Es un producto pues que yo recomiendo al 100%. Si lo ves pues cómpralo. Créeme que está súper kawaii. Súper cute. Me encantan este tipo de cosas. Más que nada para hacer decoraciones. Hacer cortadas. Y por qué no. También implementarlo en tus dibujos. Creo que te van a servir muchísimo. Y pues nada chicos. Me puedes dejar tu opinión sobre estos plumones en los comentarios. Saben que cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden hacer saber. Eso ha sido todo por mi parte chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye chicos. Adiós. Adiós. Adiós.